Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al vídeo de hoy en donde vamos a aprender a hacer estos sobres para las cartas a los Reyes Magos en sólo 5 minutos. Vamos a empezar con los materiales. Recuerda que le puedes poner pausa al vídeo para anotarlos o checarlos en la cajita de descripción. Muy bien, la primera va a ser con una hoja de tamaño carta de colores y vamos a pasar esta punta para este lado de tal forma que nos quede un triángulo equilátero, es decir, igual por todos los lados. El chiste pues es con esto formar un cuadrado al final de todo. Vamos a marcar por acá el doblez, volteamos y todo el lado sobrante se lo vamos a recortar. Ya que lo tenemos así, lo vamos a abrir y esta punta la vamos a llevar hacia el otro lado, como si fuéramos a formar una cruz, pero en lugar de eso solamente vamos a presionar aquí en el centro. Y ahora esta puntita la vamos a llevar al punto que nos acaba de marcar el centro de la hoja. La posicionamos justo ahí y marcamos el doblez en vertical. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado, vamos a tomar la punta y la vamos a llevar hacia el centro. Presionamos y marcamos el doblez en vertical. Ya tenemos la primera parte, ahora vamos a llevar la punta de abajo un poquito más arriba de la mitad de la hoja. Y ya lo tenemos de esta manera. Marcamos el doblez y si lo abrimos vamos a poder colocar un poco de pegamento en estos extremos de los triángulos que nos quedaron por dentro. Cerramos y presionamos para que se adhiera muy bien. Ahora vamos a traer esta punta para acá abajo. Aquí va a depender de la altura que tú le quieras dar a tu sobre. Yo lo estoy dejando aproximadamente a un centímetro hacia arriba de la base y ahí marco el doblez. Ya tenemos por acá el sobre hecho. Ahora falta decorarlo. Para esto voy a tomar un trozo de foamy o goma eva como la conozcan en tu país y sobre él voy a marcar hasta dónde va a llegar mi sobre. Esto es para poder formar la corona. Voy a unir bien hasta acá arriba y ahora con mi regla voy a marcar una línea de un que será unos aproximadamente 3-4 centímetros de alto. Y ahí voy a hacer tres marquitas para poder poner los piquitos de la corona. Unimos los puntos con las esquinas. Lo mismo hago del otro lado. Y en medio voy a poner un puntito para poder unir estos también. Nos va a quedar un triangulito de esta forma. Muy bien. Ahora sí podemos recortarla. Recuerda que estoy utilizando foamy adiamantado. Entonces es un poquito más durito que los demás. Nos queda de esta forma. Y ahora vamos a utilizar nuestros dos elementos que llevamos hasta ahorita. Vamos a pegar ahora la corona a nuestro sobre en la parte de arriba. Aquí depende de qué tan alto o qué tan bajito lo quieras. Pues vele midiendo más o menos en donde se ve chido para que la pongas. Y en una hoja de color café vamos a marcar unos bigotitos. Solamente tienes que marcar una onda y una sonrisita. Y lo mismo del otro lado. Una sonrisita y una onda que se una desde el centro hasta la punta del bigotito. Si te das cuenta aquí me quedaron medios chuecos. Así es que traté de rectificar. Lo que puedes hacer también es recortar ese pedacito y el lado que más te haya gustado usarlo como base. Doblamos nuestra hoja a la mitad y vas a recortar dependiendo del lado que más te haya gustado que se veía bonito. Si abrimos nos va a quedar de esta forma un bigote bien coqueto. Y ya nada más resta pegárselo al sobre que ya teníamos listo. Recuerda que la hoja tú la puedes reemplazar por el color que tú quieras. Pegamos el bigotito y lo podríamos dejar así o también le puedes agregar más detalles con un marcador. En mi caso estoy utilizando un marcador de color gris muy clarito y esto es solamente para darle un efecto como de sombras a todos los elementos que ya le puse. Que pues es la corona, el bigote, le puedo marcar por aquí como si tuviera pelitos y tú te puedes explayar tanto como te dé tu imaginación. Así es como nos queda el primer sobre. Vámonos con el segundo. En esta ocasión voy a volver a utilizar una hoja tamaño carta de color y voy a hacer todos los pasos. Doblamos para hacer el triángulo, recortamos todo el exceso, ya que lo tengo así lo abro, punta para abajo para poder marcar el centro y los dos extremos coincidan justo ahí, justo ahí en el medio. Doblamos hacia arriba a un poquito más de la mitad y luego pegamos. Cerramos bien, doblamos la parte de arriba para abajo y ya tenemos por acá nuestro sobre más que listo. Ahora vamos a decorarlo. Lo apartamos un poco y voy a utilizar en esta ocasión foamy de color plata. En la parte de atrás de nuevo voy a marcar hasta dónde va a llegar mi sobre. Lo pongo por aquí y ahí si te das cuenta hice dos marquitas, pero aquí preferí guiarme con el grosor de mi regla. Así es que voy a marcar unos cuantos puntitos. Aquí no te doy medidas porque todo es básicamente utilizando tu imaginación. Aproximadamente cada puntito lo hice de unos 2.5 centímetros de separación. Recortamos lo que ya nos quedó que es una corona distinta a la que ya habíamos hecho y nos queda muy coqueta. Ahora falta pegársela a nuestro sobre. Aquí si te das cuenta lo que voy a hacer es medir hasta dónde empieza el triángulo que va a bajar. Nos quedó como una especie de espacio todavía ahí medio grande, entonces ahí es donde se la voy a poner. Le pongo el pegamento y ahora sí le adhiero la corona. Siento que esta combinación de colores se vio mejor que la anterior. Sobre esta corona le vamos a poner una tira ya sea de goma eva de color dorado o del color que tú tengas y aquí le vamos a poner unos detallitos utilizando mi perforadora. Voy a recortar un poquito de círculos de color rojo. Los vamos a sacar y esos van a fungir como si fueran las joyas de la corona. Los sacamos y se los vamos a ir pegando con cierto espacio de separación. Y ya lo tenemos así. Prácticamente así podría quedar ya, pero todavía creo que le hace falta un detalle. En este caso quería que sus bigotitos fueran de color gris, pero yo no tenía foamy de ese color, así es que utilicé básicamente del mismo foamy adiamantado. Ahora en la parte de atrás de la corona le quiero poner una especie como de gorrito. Así es que de nuevo marco hasta dónde va a llegar y ahí voy a marcar un medio círculo. Marcamos por acá esta como copa y ya que la tenemos así, doblamos a la mitad, recortamos por donde más nos gustó y ya lo tenemos perfecto. Todo esto lo vamos a pegar ahora en la parte de atrás de nuestro sobre. Incluso tú puedes hacer esto antes de que adhieras la corona al sobre. Primero pegas esta como copita a la corona y ya después adhieres ambos al sobre. Y aquí en medio siento que todavía le falta algo, así es que le vamos a poner un botoncito de foamy diamantado de color dorado. Y así de fácil es como nos queda nuestro segundo sobre para la carta a los reyes magos. Y vamos con el tercero. Vamos a agarrar de nuevo una hoja de color tamaño carta, recortamos para quitar el excedente. Ya tenemos nuestro cuadro, bajamos por aquí, marcamos el centro, lado derecho al centro, marcamos doblez, lado izquierdo y marcamos doblez, subimos una punta, abrimos y pegamos, regresamos la punta y bajamos la otra. Muy bien, ya tenemos nuestro sobre hasta aquí. Ahora vamos a agarrar el excedente de hoja que nos quedó para poder recortar un medio círculo como el que hicimos en el sobre pasado. Para eso primero vamos a marcar hasta dónde va a llegar nuestro sobre en el ancho. Marcamos por aquí con un lápiz y ahora sí, vamos a recortar el excedente y de nuevo a trazar aquí un medio círculo. Lo recortamos, recuerda lo más recomendable pues es doblarlo por la mitad y así es más sencillo. Abrimos y ya nos quedó de esta forma. Ahora voy a utilizar de nuevo más foamy a diamantado dorado. Lo volteo para poder marcar sobre él y voy a medir el ancho del gorrito que me acaba de quedar. Voy a hacer de nuevo un medio círculo pero ahora un poquito más aplastado y unos bigotitos aquí abajo. Fíjate bien, es como si fueran unos bigotes medios raros, ahí se alcanza a ver la forma. Doblamos a la mitad para de nuevo que nos quede perfectamente simétrico, es decir igual de un lado que del otro y recortamos sobre la línea que nos gustó. Y ya lo tenemos de esta manera. Ahora vamos a tomar una hoja de color rojo de preferencia de uso y vamos a marcar dos óvalos, uno más grande que el otro. El primero va a ir en el centro de esos como bigotitos que marcamos ahorita y tenemos que hacer uno más chiquito. Ahora vamos a empezar a pegar todo pero aquí yo sentí que este gorrito me había quedado demasiado alto así es que le voy a recortar un poquitín más. Ahí está, ahora sí ya quedó del alto que yo quería. Lo vamos a medir y justo donde nos agrade vamos a empezar a colocar el resto de las piezas. Recuerda primero presentarlas, eso es súper importante para que no te vayas a equivocar cuando las estés montando. Ponemos un poco de pegamento y adherimos bien. Todos estos sobrantes que nos quedaron tú se los puedes recortar sin ningún problema. Y ahora sí ya tenemos la primera parte que es el sombrerito. Aquí le vamos a pegar el óvalo más grande que acabábamos de hacer, justo en el centro. Esto es como una joya. Y ahora estas tres piezas ya las podemos montar sobre el sobre que acabábamos de hacer. Le ponemos un poco de pegamento en la parte de atrás y volteamos con mucho cuidado. Y así es como nos queda hasta ahorita nuestro tercer sobre. Pero le falta el último detalle que es una pequeña joya en la puntita. Se ve como una naricita pero en realidad es una joya. Y ahora lo puedes dejar así o darle de nuevo más detalles con un marcador de color gris un poquito claro para que se vea todo esto más padre. Marcamos estas últimas sombras. Marcamos también una sombra aquí en la parte de arriba del sombrero. Recuerda que todo esto es opcional. Y ahora sí, así es como nos queda el tercer y último sobre de este vídeo. Ojalá que te haya gustado mucho. Si fue así, ya sabes, regálame un like. Ojalá que lo apliques para este Día de Reyes. Y recuerda suscribirte en este canal, dejarme un like, picarle la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Vania TV. Yo soy Vania y nos vemos en la próxima. ¡Chau!